Que nostálgico me has hecho el día Que acabo de ver, por favor No, no pares de hacer lo que haces No pares, no Ay, no puedo parar de reproducir la intro Yo sí tengo una perra en casa Esto es lo mejor No tiene sentido, pero igual me gusta Esto no está barrigón Más vídeos así, por favor, dámelos, me gustan mogollón Un vídeo muy normal, muy normal, muy normal, muy anormal Parece noviosa ¿Qué te parece el vídeo? Parece noviosa Hay algún vídeo que no le meta en el dedo al culo del club ¿Bien ha sido? ¿Bien ha sido? No vale Y sigo esperando que te tires a una foca No sé qué acaba de pasar chicos Pero es increíble Ahora seguramente tendrás la intención de salirte del vídeo Ya que he empezado a hablar como un espinosaurio Pero te recomiendo que no lo hagas Porque no quiero que este vídeo sea solo una canción random Aquí vienen dos cosas que no vas a poder Dos cosas que no podéis morir sin saber La primera cosa, unos tambones por favor Oh, es que tengo el placer de anunciaros de que por fin Vamos a hacer una gira de conciertos Por horas pequeñas de solo tres ciudades Valencia, Madrid y Sevilla Pero dependiendo de si venís mucha gente a los conciertos Haremos una ampliación a más ciudades E incluso a Latinoamérica Estos conciertos los haré junto a mi amigo Alex Y en cartel también estarán J Peli Rojo y Curricé Que también es muy chido En verdad, espero que sí Os voy a dejar abajo toda la información Y el link para conseguir las entradas De verdad, espero veros a muchos de vosotros Y lo segundo que os voy a decir Para que este vídeo no sea solo una canción random Y un anuncio bastante importante Descripción e información abajo Os voy a contar un chiste Que le dice un jaguar a otro jaguar How are you? Bueno chumachos, ahora en serio Estas próximas semanas no sé si voy a poder subir tantos vídeos Porque muchos días tendré que ensayar Pero aunque no cumpla lunes y jueves Yo voy a estar subiendo Cada vez que tengo un minuto de tiempo libre Lo uso para grabar algo Y subir y editar y todo O sea que por lo menos un vídeo a la semana Quiero que tengáis Y nada, eso, que os dejo las fechas Lo que decía Que os dejo las fechas abajo de los conciertos 5 de mayo, 12 de mayo y 26 de mayo Valencia, Sevilla y Madrid Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo En verdad Espero que les haya gustado Chido Muchas gracias Seguidme en mis redes sociales En las redes de FinalWake ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!